Bueno, Donald John Trump finalmente es el nuevo presidente de los Estados Unidos en una de las grandes predicciones del 2024 de este canal y en uno de los grandes especialmente y sobre todo, lo más importante, uno de los eventos más grandes a nivel político que se han dado en este momento. No sólo por todo lo que ha sido la campaña y todo lo que ha sido la elección norteamericana por la vuelta de esta figura fuerte y controvertida al poder de Estados Unidos sino por todo el impacto que puede tener el triunfo del Partido Republicano y de esta visión o este estilo lógicamente de derecha que va a gobernar quizás en la potencia número uno del mundo como es Estados Unidos y por el impacto que va a tener en todo lo que es el marco de Latinoamérica, de Sudamérica y hoy a pedido de muchos de ustedes del otro lado de los suscriptores bienvenido gente de Colombia especialmente y también de México porque si bien ya voy a estar hablando puntualmente de países como Venezuela ya voy a estar haciendo un informe especial seguramente hablando de la relación de Estados Unidos y Argentina que es muy fuerte por la unión de Milley con Trump en el caso de estos países, por ejemplo, si sos colombiano o colombiana y sabes muy bien que Petro es un hombre de izquierda un hombre muy ligado a todo lo que es más el ala del comunismo y es un hombre al que el mismo Trump en su campaña lógicamente ha mencionado como una mala influencia como que recibir el apoyo de Petro no era algo muy positivo justamente mencionó su pasado como guerrillero o bueno, en todo ese pasado que tuvo Petro que se sabe que es una persona muy cercana, por ejemplo, a Maduro y a figuras de la izquierda del mundo entonces la pregunta para muchos colombianos es ¿cómo va a ser la relación de Colombia con Donald Trump? lo mismo voy a preguntar gente de México muy bienvenido también a todo el mundo de México porque quiero preguntar lo mismo por el vínculo que tiene un vínculo muy particular a nivel comercial y todo siempre Estados Unidos con México y en este caso al estar Claudia Sheinbaum una mujer también de la izquierda un hombre muy de izquierda como es Andrés Manuel López Obrador porque en realidad es prácticamente casi lo mismo es como una continuidad espero que con algunas cosas distintas pero bueno, ya después hablaré un poquito de México no quiero perder tiempo voy a tomar este tarot que es el tarot Ryder White Smith y voy a preguntar ¿cómo estaban? primero voy a pedir cuatro cartas cuatro cartas que nos muestren cómo estaba la relación empiezo por Colombia, sigan atentos Colombia con Estados Unidos antes de Trump es decir, en toda la gestión Biden voy a sacar cuatro cartas que me muestren un poco eso Colombia y la relación con el gobierno estadounidense en la gestión Biden antes de Trump vamos a ver qué información dice el tarot o nos cuenta el tarot para Colombia vamos a sacar entonces una, dos tres y cuatro y vamos a sacar de fondo vamos a sacar cuatro cartas acá arriba voy a dejar cuatro cartas que están dadas vueltas porque esto va a mostrar un poco lo que había detrás de todo bien entonces yo ahora mezclo ¿cómo viene ahora? ¿cuál va a ser la relación de Petro? Petro y Colombia Petro y Colombia con Donald Trump en la presidencia ¿qué viene para Petro y para Colombia? la diferencia, ¿no? entonces voy a mezclar junto vamos a hacer la comparativa y saco acá una ¡apá! ¡ja ja ja! saco dos saco tres saco cuatro y voy a dejar estas últimas estas cartas van a ser aquí atrás las de fondo las de fondo las voy a estar leyendo las voy a dejar dada vuelta primera carta que aparece acá es la carta de Petro sí, puede ser de Petro pero es el rey de oros miren voy a bajar han salido acá cuatro arcanos mayores muy impresionantes voy a ir moviendo el trípode para que acá está vamos a bajar las cartas para que se centre aquí en la lectura ¿qué estamos viendo en el pasado? primero y principal con el gobierno de 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 Biden y por supuesto Kamala Harris también porque ella era la vice fíjense especialmente sale una figura mujer sale una emperatriz que para mí esta mujer era Kamala Harris y estaba la templanza que hablaba de una relación cordial tranquila Colombia sentía y Petro se sentía protegido con el gobierno norteamericano demócrata había una mayor había entendimientos había como bueno cada uno por su lado haciendo lo suyo y no había mucha interferencia ni inconvenientes para Colombia había un muy buen trato un trato muy agradable pacífico armónico una relación muy armónica especialmente con esta mujer porque esta mujer que es aquí Kamala Harris la emperatriz siento que había acuerdos que el gobierno de Petro le permitía seguir haciendo en Colombia lo que estaba haciendo esta carta de la emperatriz bueno se me vienen cosas con respecto a Colombia no me quiero meter muy de lleno en esto pero es una carta que se relaciona mucho con la tierra que se relaciona mucho con los cultivos es una carta que tiene todo una relación muy grande Colombia está muy vinculada a la naturaleza en muchos aspectos puede tener que ver también con toda la actividad del campo la actividad de agricultura de todo o de todo lo que tiene que ver con esos ámbitos pero sobre todo habla de una mujer muy benévola una mujer protectora como una madre para Colombia en algún punto en el pasado sin embargo fíjense cuando esta mujer que es Kamala Harris ya no está más empezó empezó a transitar las elecciones las últimas cartas empezaron a aparecer la angustia y empezaron a aparecer los dolores de cabeza del presidente Petro y de la misma Kamala Harris no pero sobre todo de Petro estamos preguntando de Colombia acá yo estoy con una luz amarilla de fondo para hablar de Colombia el 9 de espadas la crueldad la angustia empezaron a venir las preocupaciones cuando se empezó a saber que quizás se podía escapar esta elección y finalmente con el 7 de oros yo creo que ambos Colombia y también Harris se han quedado en la espera el 7 de oros esta carta para Colombia habla como que al final en los últimos tiempos para Colombia no fue tan amena la relación porque quizás tenía otro tipo de esperanzas puestas quizás en la parte económica quizás en otro se quedaron esperando resultados que nunca llegaron y todo esto cambió todo cambió y se volvió complicado ¿qué pasa con ahora con Donald Trump? señores vamos a ver qué había de fondo acá porque estas cartas no las vimos el 8 de espadas el 9 de oros la ganancia económica fíjense es como que yo siento que acá Harris porque acá hay una mujer fíjense Harris no se metía demasiado no interfería demasiado en el tema de Colombia había como quien dice acá una carta de ganancia económica o sea había algún tipo de acuerdo Colombia podía seguir repito su rumbo y después vino el 9 de bastos es como una carta de resistencia es una carta como de querer mantener todos los negocios las cosas que Colombia podía llevar adelante y luego vino la preocupación y la carencia los últimos tiempos los últimos tiempos para Colombia no con respecto a Estados Unidos no fueron buenos quizás por todo este esta complicación que empezó a tener también Estados Unidos que vaya a saber qué tipo de de otros de otros convenios habrá llevado ¿no? le habrá llevado ¿qué viene ahora para Colombia? está el emperador es él es Donald Trump es el arcano número 4 es un poco su numerología es el presidente y fíjense lo que sale a continuación para Colombia y Petro ojo Colombia porque hay un quiebre hay un quiebre en los vínculos acá hay una desconstrucción de lo que se hizo anteriormente ya no hay una mujer que era para mira Harris quizás la que estaba mayormente llevando adelante el partido les diría más que Biden Biden ya era un hombre que estaba ya perdido y ahora que aparece un hombre en serio un emperador un presidente en Estados Unidos como Trump que viene a poner la autoridad un hombre que hasta puede ser con un toque medio autoritario este hombre que es el que tiene el control y el mando el que pone las reglas el que pone orden eso es el emperador la torre para Colombia la destrucción el quiebre de las relaciones o simplemente un quiebre en el vínculo ¿no? esta carta muchas veces representa caídas muchas veces representa finales y cuando hablamos de Colombia cuando hablamos de Colombia este hombre también puede representar el presidente Petro y la torre puede ser un resultado para él o sea nos puede estar mostrando momentos difíciles que va a tener Petro con Donald Trump y a continuación viene el ermitaño y luego el 3 de bastos y luego el 3 de bastos bueno ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? lógicamente acá el ermitaño es una carta de austeridad por lo tanto seguramente va a dejar de conceder un montón de cosas de Estados Unidos a Colombia la mirada va a estar muy puesta en el pasado en todo lo que ha estado haciendo Petro de parte de como es de Trump y de Estados Unidos creo que va a haber mayor esta es una carta que nos habla de silencio que nos habla de aislamiento aislamiento siento que Colombia y el gobierno de Petro se va a sentir mucho más aislado con Donald Trump de lo que estaba comúnmente ¿no? de lo que estaba comúnmente y creo que simplemente se ve hacia adelante ya un 3 de bastos esto va hacia el futuro yo creo que simplemente quizás el presidente colombiano siento que intente también arreglar un poco la relación porque acá hay como dos personajes ¿no? quizás intente arreglar un poco una relación pero esta carta de la torre es muy fuerte es muy fuerte porque obviamente está mostrando el disgusto de Trump hacia quien es Gustavo Petro y este 3 de bastos que vemos acá nos muestra como ya un alejamiento como un seguir el camino el 3 de bastos bueno es un tema interesante que quizás nos esté mostrando un poco más el futuro de Gustavo Petro rey de oros reina de oros esto de fondo acá creo que sigue hablando esta carta de Donald Trump porque es un hombre acaudalado económicamente esta reina de oros puede estar hablando de la parte económica creo que siento que es un es un Trump que no le va a dar tanto dinero a Colombia como le daba el gobierno anterior que va a cuidar mucho más las reservas y acá viene el 3 de copas y el 10 de oros y el 10 de oros yo lo siento más a esto de fondo como un Trump poniendo y cuidando todo el beneficio a nivel económico para el propio Estados Unidos para la alegría y la abundancia y la riqueza de Estados Unidos siento que es un poco eso porque siento que es como que Trump sentirá que si le limita mucho más las cosas a Colombia puede debilitar aún más todavía para una como para un debilitar sí a una un final un final ya para el gobierno del presidente colombiano porque creo que todo el mundo sabe que Petro está más ya en los últimos momentos de bueno de su de su carrera ¿no? entonces como presidente de Colombia simplemente quiero ver una última mirada poner Estados Unidos a la izquierda Colombia a la derecha la relación en el medio cómo estará ahora o cómo está hoy y qué viene para adelante ¿no? como para terminar con esto vamos a ver qué nos dicen los arcanos mayores y después bueno después vamos a pasar lógicamente a hablar de México un toque de México vuelve a salir la figura de Trump señores por si tienen dudas Donald Trump el emperador el líder el líder fuerte poderoso bueno Trump perdón Petro y Colombia con la carta del mundo Petro y Colombia con la carta del mundo está encerrado ¿se acuerdan que hablábamos de aislamiento? esta carta también representa muchas veces estar encerrado en la propia tierra o en el propio mundo con intenciones sí Colombia va a mirar fíjense Colombia va a mirar mira hacia la carta de la relación pero Trump no está mirando a Colombia Trump no está mirando la relación con Colombia Trump no está mirando para otro lado ya veremos a dónde y vuelve a salir el ermitaño fíjense una relación fría una relación de aislamiento una relación de silencio de poca comunicación una relación de esa índole de alejamiento siento que Estados Unidos se va a alejar de Colombia Colombia va a ir quedando más encerrado con menos recursos con menos dinero que le llegará con menos ayuda Trump no quiere saber nada con la relación con Colombia siento que Trump y Petro va a estar buscando cómo llegar a arreglar o intentar armonizar las cosas con el gobierno norteamericano pero no lo veo fácil la carta del carro que es donde está mirando la carta de la estrella se empiezan a aparecer muchas cartas y la carta del juicio claro que sí quiero ver dónde mira quiero ver dónde mira Trump Trump está mirando el papa no Trump Trump gente con Colombia tiene la mirada puesta puntualmente en lo que está bien en lo que está mal en hacerlo correcto en la moral en un sentido de ética y de moral en que esto está bien esto no está bien esto es correcto le va a estar todo el tiempo diciéndole las cosas a Petro que le parecen bien o mal cuando hable de Colombia creo que creo que esto con el carro se está viendo que y el juicio al final de todo que más allá de la esperanza que tenga Petro va a haber como una cierta condena ideológica como bueno es una carta que mira eso si bien va a haber como una esperanza una tranquilidad una ilusión sobre todo de parte de Petro y Colombia en mejorar las cosas con con Estados Unidos decir ver qué podemos hacer para mejorar esto me parece que al final el juicio está mostrando está mostrando el que va a tener que tomar conciencia de lo que Estados Unidos le va a hacer sentir y Trump le va a hacer sentir a Petro fíjense está mirando al mago Petro es decir buscando recursos para de acción fíjense con el diablo para intentar manipular de alguna forma para ver cómo puede convencer cómo puede manipular de alguna forma Estados Unidos pero Trump mira al Papa la carta de la moral y fíjense la relación con los enamorados y el ermitaño habla de las decisiones y habla de que va a haber una profunda reflexión sobre cómo se ha estado manejando en todo este tiempo pasado el vínculo de Estados Unidos y Colombia no va a tener una buena relación como es de esperar y todas esas cosas van a ir pasando así que bueno eso es gente para Colombia abrazo grande gente de Colombia si te gusta esto déjame que pensas abajo déjame tu like si te ha gustado este video no te olvides suscribirte si no lo has hecho para que puedas activar la campana vas a recibir notificaciones de los próximos videos que hablo de Colombia y lógicamente desde ya te invito a ser parte del canal es gratuito abrazo grande el hermoso pueblo colombiano bien damos vuelta a la página México México lindo y querido México Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum bueno todo lo que es Colombia estaba atravesando años muy fuerte años de justicia llega el karma a Colombia años 8 y 9 amenazan amenazan con cosas fuertes estos tiempos por el otro lado por el otro lado señoras y señores año de gran transformación también de gran cambio a todo nivel en México secundariamente esa vibración 3 está mostrando cambios de estructuras y de reglas de juego en general ¿no? sabemos que bueno México es del 16 de septiembre y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa cómo han estado las cosas antes y cómo están hoy y cómo estarán en el futuro con el gobierno de AMLO anteriormente y Biden y ahora cómo estará Sheinbaum con Trump cómo han estado antes nacionales me están diciendo esa carta bueno México bien claro no hay devastos y lo mismo le ha pasado México lo mismo que estábamos viendo a ver una carta más bueno la carta del loco lo mismo le ha estado pasando México y de fondo que había claro otra vez lo mismo que con Colombia ¿no? la templanza acá bueno el 3 de espadas el rey de espadas claro el dolor de AMLO el dolor de AMLO ante la llegada de Donald Trump y el juicio tremendo ¿no? y acá la reina de espadas como como carta quinda tremendo lo que nos está mostrando qué bárbaro que es el tarot qué impresionante que es el tarot y vamos a ver ahora lo importante cómo vendrá la relación de Sheinbaum con Trump bueno junto corto el diablo wow 4 de bastos 6 de copas 3 de 3 de oros y detrás de todo bueno bien detrás de todo están acá las cartas ¿qué estamos viendo acá? ¿qué se está viendo? quiero también preguntar por los Estados Unidos bueno bueno hemos sacado acá las cartas para la relación de México con los Estados Unidos ¿qué estamos viendo esto? les voy a mostrar en el pasado el hierofante ¿no? es como que había mucha comunicación pero ojo porque tampoco es que tampoco es que Estados Unidos en el pasado siento que con México le diera todas las facilidades ¿no? pero había una relación en la cual digamos México podía todavía como y especialmente AMLO que es este hombre que para mí lo representa a él el hierofante era un hombre que más o menos en el diálogo había un diálogo que él podía sostener con los Estados Unidos que con bueno más o menos una cosa así pero claro después empezó a aparecer la figura de Trump y empezaron a aparecer los fantasmas y la angustia y los problemas y bueno y otra vez la vuelta de las cosas del pasado sobre todo la angustia es por cuestiones de índole económicas que quizás México quería seguir manteniendo con Estados Unidos por esto se ve el caballo de oros acá y apareció la carta del loco ¿no? que es como decir bueno vino todo un antes y un después un reseteo en México con el mismo traspaso de mando de de AMLO de Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum ¿no? una incertidumbre total se apoderó de México después que pasó todo lo que pasó y que se empezó a conocer que Trump tenía posibilidades de ganar en el fondo había un gran acuerdo como pasó con Colombia acuerdos como vuelvo a decir comunicación diálogo fluido México se sentía también bastante protegido en un montón de cosas quizás Estados Unidos le hablaba lo mismo con México de tratar un poco el tema del narcotráfico de la violencia que había y ese tipo de cuestión pero cuando México pasaba problemas graves llegaban anteriormente también ciertas ayudas económicas ¿no? del gobierno de Biden ahora ahora lógicamente ahora lógicamente si bien había acuerdos fíjense llegó este 3 de espadas que es la aflicción y el dolor en el corazón del del partido de Andrés Manuel López Obrador porque apareció este rey de espadas que es el hombre de Géminis que es Donald John Trump y acá tomaron conciencia el renacimiento de Trump el juicio no le ha gustado nada al gobierno y especialmente Andrés Manuel López Obrador ha caído en el hay una condena muy fuerte hacia lo que ha elegido Estados Unidos pero hay una toma de conciencia de que este hombre renació de que este hombre resucitó como dentro de los muertos Trump y eso es complicado es complicado porque bueno ahora quien quien le da la espalda fíjense quien le da la espalda a Trump y a este renacimiento es justamente es Claudia Sheinbaum es Claudia Sheinbaum y esta mujer también es la toma de conciencia de que finalmente no ganaría al fin y al cabo también esta mujer de Libra que es la Kamala Harris entonces creo que acá nos está mostrando lo que sucedió y que va a venir ahora bueno fuertes cartas la carta del diablo la carta del 4 de bastos va a venir un un diálogo en el cual yo creo que México se va a sentir esto es como una lucha de poder esta energía discúlpame pero en México yo he visto el traspaso de la asunción de Sheinbaum y la verdad que me ha transmitido una energía tan 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 pesada tan una energía nada limpia y sabemos muy bien en todo lo que está involucrado el gobierno he visto como una demasiado más de lo que pensaba demasiada complicidad lógicamente entre AMLO y Sheinbaum que veremos si después se puede ir despegando pero hay muchas cosas que transmiten una energía muy pesada muy densa muy complicada por todo lo que está involucrado con el gobierno mexicano por todo lo que es hoy México realmente me ponía a pensar si realmente habrá como dicen una verdadera democracia cuando está tan tomado México por el narcotráfico fíjense toda la cantidad de políticos que han muerto en las últimas elecciones el narcotráfico ha tomado todo y esta carta del diablo habla de eso habla de cosas oscuras habla de una energía muy densa de poder de ambición y de cosas muy desagradables y yo creo que esta carta del diablo para México es por más por más poderosos por más a veces de ciertos manejos del poder un tanto oscuros que pueda manejarse el gobierno mexicano quienes dominan México primero AMLO ahora su sucesora que es Claudia Sheinbaum aún así Trump es más fuerte y creo que México ya no podrá hacer lo que le gusta ya no podrá decidir lo que quiere porque hay un hombre que lo va a dominar incluso mucho más que es Donald Trump entonces se va a dar una lucha de poder se va a ver va a haber un intento continuo de manipulación acá pero bueno pero sin embargo pese a todo en las cosas que le convien le convengan también a Estados Unidos para su riqueza y su poder en eso si se va a poner de acuerdo para mí con México y esta carta nos está mostrando que va a haber una cierta concreción de cosas y estabilidades en algunos proyectos pero siempre y cuando le convengan primero a Estados Unidos y después mejor para México si también le conviene está la carta del 6 de copas México va a anhelar va a anhelar el trato que tenía con el partido demócrata con Biden con Harris es la carta del recuerdo nostalgia del pasado para México va a anhelar ese viejo pasado en el cual era mucho más libre en el cual habría acuerdos en el cual era otra cosa y México va a tener que hacer su parte y trabajar y buscar las soluciones por sí mismo dice el 3 de oros y aprender a trabajar en equipo sabiendo que ahora hay un poder más fuerte que ellos que es lógicamente el poder de como se dice de Donald Trump en los Estados Unidos y tendrá que en cierta forma ordenar las ideas y las estructuras México para lo que vendrá bueno acá estoy con las cartas que había mezclado que las había dejado acá abajo ya limpié la mesa del rider para que nos dé espacio y voy a proceder a sacar las cartas de la relación lo voy a preguntar de nuevo voy a mezclar de nuevo porque si no quedó ahí como bueno primera carta para Trump segunda para para James Bond la relación entre Estados Unidos y México y qué venderá a ver hacemos de nuevo ahí estamos Donald Trump el colgado Trump no va a hacer mucho Trump no está dispuesto a hacer mucho con respecto a México cruzado de brazos cruzado de piernas es la renuncia es la paciencia como bueno hay que esperar es lo que hay en México dice acá aparece la mujer fíjense en México impresionante la emperatriz la mujer hoy en el poder Claudia Sheinbaum que tampoco está mirando mucho no le gusta mucho lógicamente esto mira hacia si mira hacia el futuro pero no mira hacia Estados Unidos y esa era la relación con Estados Unidos el mundo el mundo yo vuelvo a sentir lo mismo ya les voy a decir saca una carta más la luna no 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 a ver a dónde está mirando Sheinbaum mira al papa al papa no al papa de ella al que al que le ha dado el poder este hombre es AMLO este hombre es AMLO y está mirando al juicio claro claro es totalmente entendible lo que se ve acá yo creo que la relación de México Estados Unidos va a ser puramente una relación internacional y para cuestiones comerciales que le cierren a los dos en eso se van a poner de acuerdo si hay algo que a Estados Unidos repito le conviene va a ser una relación el mundo qué significa el mundo el mundo muchas veces habla de un final de un ciclo pero habla del encierro también el mundo y hay una mujer que está dentro de este aspecto encerrada una mujer que mira a un hombre que no la mira a un hombre que se cuelga de patas para arriba que no está dispuesto a mover ni un músculo dispuesto a hacer nada por decisión propia quizás Estados Unidos va a decir no lamentablemente no puedo ayudar con esto no no puedo con esto otro y realmente va a ser una falta de interés no no contamos con esto no tenemos esta posibilidad de ayudarte de esta forma pero si cuando algo convenga para ambos y quizás va a tener que construir su propia fortaleza Sheinbaum con los recursos mexicanos también ella va a intentar comunicarse para restablecer las cosas con Trump y con las relaciones para Ben para una comunicación probablemente muchas veces es eso pero va a intentar comunicarse correctamente con Trump pero ella está mirando a la carta que habla de la ética la moral y el juicio y la condena ella sabe muy bien que la mentalidad y el pensamiento de Trump es muy contrario a lo de AMLO y a lo de México y creo que ella se va a tratar de apoyar mucho mucho para encontrar la forma de cómo comunicarse con Estados Unidos la experiencia de su padre o de quien está cerca de ella que es AMLO Andrés Manuel López Obrador ¿qué va a venir para ellos? no la luna la luna es dificultad para avanzar son temores la luna tiene que ver con una carta de mucha confusión la luna tiene que ver con cuestiones del pasado que quedan que están ahí guardadas entonces fíjense que bueno es un poco esta la historia no le va a ser fácil nada a México con Estados Unidos salvo para estos aspectos de los cuales estamos hablando acá eso ha sido todo gente se ha hecho largo este video pero abrazo grande a la gente de México bueno ojalá que tendrán que estar seis años con este gobierno ojalá en algún momento México pueda realmente tener una realidad distinta libre del narcotráfico libre de todas las cosas oscuras que están pasando y que tengan realmente bueno opciones que estén despegadas de todo ese pasado pero bueno espero que dentro de todo esto que yo le digo la verdad lo he sentido muy muy denso esa energía de todo lo que ronda hoy a la presidencia mexicana que es de entender también pero que por el bien del pueblo mexicano ojalá Claudia Sheinbaum pueda tomar buenas decisiones que también favorezcan y que le vaya bien porque queda siempre metido en medio el pueblo y bueno seguramente algunas cosas siento y yo pienso que ella va a encontrar soluciones en muchos aspectos más allá de que le va a costar esto de bueno de tener que poner límites con el pasado pero bueno veremos cómo se da esto no va a ser igualmente la misma relación de antes déjenme su like si le ha gustado su comentario suscríbanse no se olviden de activar la campana para más lecturas que vendrán a futuro para notificaciones México querido desde Argentina con todo gusto ha sido Leerte y invitado siempre también a ser parte del canal a todo México Estados Unidos a todos los países interesados se vendrán nuevos videos ha sido un gusto hasta la próxima ¡Gracias!